Ciudad de México El Partido Verde Ecologista de México, BVM, presentó una iniciativa de ley para prohibir la exhibición de animales en los zoológicos. Pretende convertir dichos lugares en centros exclusivamente de investigación y preservación. La diputada Alessandra Rojo de la Vega fue quien propuso la iniciativa. Antes había propuesto prohibir las corridas de toros en la CDMX. Rojo de la Vega presentó datos que indican que en los zoológicos de la CDMX se ha registrado la muerte de 2.883 animales en 2016. Entre los que destacan tres ejemplares de especies en peligro de extinción, chimpancé, gorila de tierras bajas y bisonte, el BVM presenta esta iniciativa para realizar una transformación de zoológicos para desarrollar actividades de investigación, recuperación, reintroducción de especies, especialmente endémicas, donde la exhibición sea una actividad secundaria, indicó la diputada. En ese sentido, la iniciativa especifica que en los tres zoológicos de la Ciudad de México solo podrán ser exhibidos animales exóticos, siempre y cuando estén en un proceso de investigación o reintroducción a su ambiente natural o reubicados en santuarios. La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. ¡Suscríbete al canal!